Bienvenidos a tu canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme familia, vámonos con la información. Los carroñeros quisieron tundir, hacer quedar mal al presidente Andrés Manuel por el tema de las inundaciones en Tabasco, como siempre sacando raja política de las emergencias, como si el presidente pudiera prever los desastres naturales. Andrés Manuel estaba de gira en Nayarit, tomó un vuelo de emergencia utilizando un avión de la Fuerza Aérea para llegar a Tabasco, de aquí que lo tundieran y tundieran señalando que iba a Tabasco por la presión social, que ya era muy tarde, que eso debió de hacer unas semanas antes, que no habría ayuda porque desaparecieron el Fonden y que era su culpa. Cuando todo es mentira debería de darles vergüenza porque la Sedena y la Protección Civil estuvo trabajando en el lugar días antes, ayudando a los damnificados y luego en la rueda de prensa en Villahermosa también lo quisieron tundir. De todo esto vamos a estar hablando familia, quédate conmigo y acá está la información. El presidente subió de emergencia este mensaje. Amigas, amigos, a toda la gente en particular, a habitantes de Nayarit y de Sinaloa, tengo que suspender mi gira de hoy sábado y de mañana domingo por Nayarit, por Sinaloa, porque hay una situación de emergencia en Tabasco. He estado dándole seguimiento al desbordamiento de los ríos y a las lluvias y sobre todo a la situación de la presa Peñita que es la que puede inundar. No solo es esa presa, es lo que llueve en la planicie de Tabasco y en la sierra, en los ríos que no tienen control hidráulico, que no tienen presa. Pero esta presa Peñitas que es de las cuatro presas, de las cuatro hidroeléctricas del río Grijalva, está Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñita que ya está más cerca en la planicie de Tabasco. Esta presa últimamente en estos días por el huracán ETA se llenó y está estado monitoreando desde hace dos días la situación de esta presa y ha estado programándose de acuerdo a los técnicos un desfogue, pero en la madrugada de hoy a las tres, cuatro de la mañana la presa recibió demasiada agua. Estamos hablando de precipitaciones nunca vistas desde que se tiene esta presa. Se señalaba que la problemática de las inundaciones en Tabascos era generada en gran parte por el mal manejo de las hidroeléctricas y aquí que empezaron una campaña de desprestigio en las redes sociales para desacreditar la desaparición de los fideicomisos del Fonden como si se hubieran utilizado en beneficio de los mexicanos, se utilizaban para desviar el recurso y esa es la verdad. Eso por una parte, por la otra también hay que señalar que las inundaciones si estuvieron fuertes aquí tenemos las imágenes, pero eso no significa que sea culpa de la cuarta T o del presidente Andrés Manuel o no significa que no se les vaya a dar recursos a los damnificados. Este es el pueblo mágico de Tapijulapa en Tabasco, hoy casi desaparecido después de las inundaciones. Ya no hay Fonden y Amlucer prefiere ver a Geraldine Primera Dama y Nayarit haciéndole de chivos los tamales al sopilote Llorón. También traen el tema de Geraldine Primera Dama señalando que el presidente tiene como ahí un romance con esta, creo que es diputada, lo cual es una ridiculez. Mientras Ebrat manda ayuda a Guatemala, así se encuentra el sur de Veracruz con un gobernador incompetente Mario Delgado, Ricardo Monreal, Partido Morena, desaparecieron el Fonden, que no se nos olvide quiénes se quedaron con ese dinero, ¿no? Ya están las imágenes y es poco menos que irónico que después de tronar el Fonden, el primer estado que necesita ayuda es Tabasco. Ya todos nos fuimos al agua. Saludos vivos. Las inundaciones estuvieron fuertes pero no se vale que desinformen, que digan que no hubo ayuda cuando la Sedena estuvo en el lugar, estuvo impidiendo la filtración de los ríos llenando costales. Lo señalo porque no es justo que se esfuercen o que pongan en peligro su vida haciendo acciones de rescate. El agua les llega hasta la rodilla, vean nada más, y que por solo crítica o grilla hacia el presidente Andrés Manuel, pues no se les reconozca el esfuerzo que están haciendo nuestros cuerpos de la Sedena. Se implementó el plan DN-3, también les dieron despensas, vean aquí los costales. Pero eso obviamente no te lo van a decir porque quieren desinformar, quieren hacer ver, quedar mal al gobierno federal, ¿no? Eso fue lo que en realidad sucedió. Llegando el presidente a Tabasco dio este mensaje. La presa tequita está completamente llena. Esta agua es la que se está soltando para que no reviente la presa. Lo estamos haciendo con mucho réculo, con cuidado, para no soltar más agua y agravar más la inundación en la planicie de Tabasco. Y este es el río Samaria. Y esta es una cortina. Tratando de explicarnos el qué está sucediendo y el por qué, ahora por las acciones tempranas que acabamos de ver y porque nos favoreció el clima, ya no hay peligro de desbordamiento. La situación mejoró. Esto fue lo que el presidente señaló en la conferencia. La zona baja me preocupó bastante. Afortunadamente ya hicimos un sobrevuelo. Estuvimos en Peñitas, estuvimos en Macayo, estuvimos en los municipios de La Chontalpa, esto es Huimanguillo, en Cárdenas, en Cárdenas, en Cunduacán, en Jalpa, en Acajuca, en las zonas más bajas y ya ha dejado de llover en la zona de Peñitas. Ya el ingreso de agua es menor y por lo mismo se está ya reduciendo el volumen de foge de la presa que llegó a estar... Ahí está. La prioridad del presidente era desalojar a las personas de los lugares que posiblemente se iban a inundar para después ya dedicarse a implementar programas sociales para beneficiarlos o para ayudarlos en cuanto a sus pérdidas materiales, pero lo más importante solucionar el problema de las inundaciones para que ya no sucedan en los siguientes años y esto fue lo que el presidente señaló. Tenemos que cuidar la vida, las pérdidas materiales, pues el pueblo de Tabasco cuenta con el gobierno de la república. No van a faltar recursos para apoyar cominceres, para apoyar con vivienda, apoyar a productores y que haya bienestar. Eso lo podemos atender, lo podemos resolver. También la semana próxima vamos a tener una reunión para aprobar en definitiva un plan que resuelva el problema de fondo, un plan para adquirir dragas y desasolvar los ríos. Ese es un problema que se tiene en el Estado, hacer los bordos necesarios. De modo que se van a adquirir estas dragas que van a ser operadas por la Secretaría de Marina, también vamos a resolver mediante un decreto presidencial el que se controlen las presas, las hidroeléctricas del río Grijalva, para que no permanezcan llenas las presas, los embalses, los vasos de las presas, sobre todo en meses de lluvia, septiembre, octubre, noviembre, para que no tengamos que actuar de emergencia. Y esto va a significar que se turbine constantemente para que no se acumule tanta agua en los vasos de las presas, que haya despacho de la energía eléctrica, porque a veces no se turbina para darle preferencia a las empresas particulares que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces eso se va a arreglar. A ver que los carroñeros le den a conocer lo que acabamos de escuchar. Qué fácil nada más es señalar cuando los exenios pasados no hicieron nada para mejorar esta situación, porque se trata del mal manejo de las hidroeléctricas. Ahora vimos la tendencia de atacar, golpetear al gobierno y vean cómo una periodista atacó a Barlet diciendo que era su culpa. Yo sé que de algunos no es santo de su devoción, pero no podemos culpar infundadamente y eso se lo dijo el presidente Andrés Manuel, porque recibimos un México en pedazos. Vamos a escuchar. Señor Manuel Márquez Díaz, es una pregunta específica. Señor, ¿satisfecho con su venganza? Porque eso es lo que está la gente sintiendo con usted. ¿O todavía no falta más? Mira, yo he estado atendiendo las instrucciones del presidente, estamos trabajando en equipo. ha tenido el presidente en varias reuniones en el Palacio Nacional para analizar la situación de Tabasco, para resolver el problema de las presas. Y es lo que puedo decir, que hemos trabajado junto con el presidente en lo que él ha ordenado y así seguiremos. La percepción es de que hay en el gato que usted pase a nosotros. La percepción del pueblo es de que hay en el gato que usted tiene que sentirse. ha estado apoyando y estamos trabajando en equipo, en forma coordinada. Tienen que intervenir los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y los técnicos de Conagua y lo han venido haciendo. Por ejemplo, el trabajo de estos últimos días para que no se soltara tanta agua, pues significó un análisis minucioso de cálculo y le atinaron, que se había incluso pensado en defogar la presa hasta en 2.500 metros cúbicos por segundo, lo que hubiese significado, pues mucho riesgo, la inundación de Villahermosa, la inundación de Villahermosa. La inundación de Villahermosa. Y con los técnicos, el día de hoy, se hizo un replanteamiento y se acordó de que si se iba a llegar a los 2.500 metros cúbicos por segundo, que se hiciera de manera gradual y solo dos horas se estuvo soltando agua en una cantidad de 2.100 metros cúbicos por segundo. Pues ahí está, familia. Eso sucedió en la conferencia. Estuvo tensa la situación para el gobierno federal. Fue muy difícil porque los periodistas estaban a la defensiva, pero ya escuchamos las acciones que se tomaron y afortunadamente ya se resolvió la situación. Y bueno, familia, pues ahí está la información. Si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete al canal, activa la campanita. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.